¡Excavando! ¡No! 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 ¿Juegas al ping-pong con nosotras? ¡Vamos a jugar a dobles! ¡Claro! Pero estoy buscando mi libro. Debería estar por aquí. Vale, pero ven después. Estaremos calentando. ¡Dino! ¡Vamos, Tete! ¡Necesito tu ayuda! ¡Tete! ¿Me dejas la pintura verde, Tete? ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Bien! Parece que es el Dino más divertido del mundo. ¡No! ¡Dino es mío! Solo yo puedo jugar con él. ¡Dino! 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 ¿Dino? ¡Dino! 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 Vale, pero cuídalo bien. ¿Dónde está Dino? ¡No! ¿Qué os pasa? ¡Ah! ¡Enterrado a Dino! ¡Qué desastre! ¡Nunca volveré a jugar con él! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Bala, pico, pincel. Excavaremos en el jardín y encontraremos a Dino. Pero hay que excavar mucho. ¡Oh, venga! ¡Será divertido! ¡Es! ¡Es! ¡Dino, no! ¡No! ¡Esto es un diente de dinosaurio de verdad! ¿Qué dices? Es igual que los que salen en mis libros. Seguro que era enorme. A juzgar por el tamaño de su diente, yo diría que era algo más pequeño. ¡Espera! ¿Y si es el diente de un pirata? ¡Ah! Eso no tiene sentido. ¿Y si era el diente de un conejito? ¡Oh! ¿Os dais cuenta de que podría haber un dinosaurio enterrado en nuestro jardín? ¡Es verdad! ¡Guau! Podría ser cualquier cosa. Es exactamente así, más o menos. Podría ser de un estegosaurio o de un velociraptor. Sigamos excavando. ¡Buscar dinosaurios mola! ¡Buscar dinosaurios mola! ¡Buscar dinosaurios mola! ¡Vaban, pá! ¡Buscar dinosaurios mola! ¡Buscar dinosaurios mola! ¡Buscar dinosaurios mola! ¡Lo hicimos! ¡Mala dinosaurio! ¿Ese no es Dino? ¡Dino! ¡No somos los únicos que estamos alegres! ¡Dino! ¡Me estaba divirtiendo tanto que me he olvidado de ti! ¡Qué día tan guay! ¡Lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Paleontóloga!